Hola gente, bienvenidos al episodio final de este modo carrera con el Leeds United, al menos por esta temporada, todo depende del apoyo de ustedes si continuamos una segunda temporada jugando en la Premier League. Pero bueno, de mientras este es el final de temporada para este Leeds United en la Championship. ¿Qué tal parece que vamos a jugar en la Premier League? Porque en la tabla estamos tal que así. Leeds United que es con nosotros como líderes con 80 puntos y los Wolves que es nuestro único peligro con 78. ¿Por qué dices nuestro único peligro Carlos? Porque el Aston Villa si bien nos puede empatar a puntos, pero el colabraje lo tenemos ganado contra ellos. Así que en ese sentido aquí no tenemos ningún tipo de problema, ya que en dado caso de empatar con el Aston Villa, o sea que ellos ganen su partido, nosotros lo perdamos y los Wolves ganen su partido, caemos a segunda posición pero no nos pueden sobrepasar ya que por lo del colabraje lo tenemos hecho. Así que a menos que Aston Villa gane uno de sus 10 a 0 y nosotros perdamos bastante un resultado similar, pues ahí puede haber tragedia pero muy difícil que eso pase así que nos damos por hecho que estamos en la Premier. Así que bueno, antes de comenzar gente, los invito a que pueden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, dejar su like o dislike en el video y tu opinión en los comentarios que te voy a estar leyendo y dejando corazoncito. Y también puedes compartir el canal para hacer crecer esta pequeña comunidad. Así que sin más que decir, también puedes seguirme en mi canal de Twitch que es donde saco estos videos resumidos. Ok, la plantilla no la tenemos hecho, así que vamos a ordenarla por aquí. A ver, como la liga ya la tengo ganada así que voy a poner a los menos habituales, sí que sí. Ya tengo todos los que están cansados por aquí. Solo la hazaña, no está cansado y mirando. Así que bueno, yo voy a salir con esta plantilla, no me juego nada, básicamente. Tal vez dinero en quedar en primera o segunda posición, pero lo que es el objetivo está cumplido, así que yo voy a simular este partido. Aparte, jugamos el local. Ojo que el QPR creo que sí se la juega, porque si bien el Cardiff gana y el Derby Country gana, entonces el QPR sale del playoff. Así que van a querer salir a jugar con todo. Un empate creo que les vale. Así que bueno, se va a intentar en quedar en primera posición. Y vamos a simular este partido contra el QPR. Ya no nos jugamos nada, prácticamente. Solo el efectivo que le va a dar entre el primer y segundo puesto. Pero el ascenso directo está bastante... Bueno, ya está hecho. Así que da igual si ganamos, perdemos o empatamos. El ascenso lo tenemos ahí. Así que vamos a ver cómo quedamos contra el QPR. Y luego se viene la final de la FAK. Bueno, empezó ganando el QPR. Ok. Mira, fuera bonito no perder, para al menos terminar la temporada. Se lesionó el portero suplente. Problemas. Los dos porteros se lesionaron en la temporada. Uff. Bueno, no espero ganar ya. Creo que voy a dar esto como terminado. Y sí, perdimos el último partido de liga, pero el ascenso directo quedó ya hecho. No creo que vamos a jugar playoff. Y hemos ascendido al Leeds United. Pero antes de ello, quiero confirmarlo con mis propios ojos. Aquí se viene la final de la FA Cup. El recorrido fue así. Por nuestro lado, venimos de eliminar a un equipo 1-0, que no recuerdo qué equipo era. Luego eliminamos al Milwell, también 1-0. Eliminamos al Tottenham, 3-1. Y por eso estamos en la gran final. Ahí creo que no se cuenta en las rondas previas, pero bueno. O empezó así de una. No recuerdo la verdad. Luego, por su parte, el Liverpool viene de eliminar al Swansea, luego al Stoke y luego al Burnline. La verdad, un camino bastante flojito, aunque tampoco nosotros que tengamos un camino wow. Pero bueno, ese fue el recorrido de la FA Cup. Y en la liga quedamos segundos. Ojo, mira lo que dije. Los Wolves, al final, ganaron por un puntito más. Los Wolves son líderes de... Bueno, ganaron la Championship. Pero, pero, nosotros ascendimos directamente, ya que el Aston Villa ha incluso perdió su partido. Así que, yo no me quedo con mal sabor de boca. La verdad. El Nottingham Force se quedó un punto de jugar los playoff. Puff. Y los descendidos fueron el Bolton, el Bursling y el Bull Burton Albiol. El Sheffield United, al final, se salvó por cuatro, no. Cinco puntos. Cinco puntazas se salvó. El Leeds United, ya en la premia. Premio del torneo, siete millones. Me gustaría. Ojo, que son cuatro meses de baja. Bueno, al menos, mi idea era venderlo. Así que, no me preocupo mucho. Siete millones, porque al segundo, pues, hace muy poquito. Pero bueno, no me conozco los premios en segundas divisiones. Así que, no puedo opinar mucho, en ese caso. Lo que sí puedo opinar, es que se viene el partido contra el Liverpool en la FA Cup. Y creo que el partido de España-Croacia, de momento, va uno a uno. Adams ganó la Bota de Oro. Fue el máximo goleador. Sí, sí, sí. Es que nosotros nos compartimos mucho los goles en el Leeds. Sí, mira. Entre los ocho, mejor el goleador. Ni siquiera está uno en el Leeds. Es porque nos repartimos muchísimo... Ah, no. Pero este te la es acá. Pero igual, nos repartimos muchísimo lo que es los goles. Antes de jugar el partido, voy a revisar cuánto han crecido de media todos los jugadores. Porque, ojo, han crecido bastante para mí, la verdad. Me ha sorprendido. Recuerdo a Roberts, que tenía como 68 de media, o algo por ahí. O incluso menos. Y mira, está en 73. Vamos a dar unos elogios, ya que terminamos la liga. Si bien no la ganamos, pero al menos hemos quedado en una muy buena posición. Así que hemos obtenido el ascenso directo. Así que eso no está para nada mal. Y pues se viene la gran final. Ahora sí, vamos a poner a todos los potentes. Chanson, sí, amigo, vas a jugar. Ni lo dudes. Ni lo dudes que vas a jugar. Así. Ahora sí. Y vamos a ver cuánto han crecido los jugadores antes de iniciar el partido. En el pasado, voy a jugar. Así que vamos a poner el partido. Así que ya se va a jugar. Así que vamos a poner el partido. eso fueron las medias la verdad bastante satisfecho al final del resultado de este equipo no me esperaba tanto y al final me dieron bastante alegría así que ahora vamos a jugar la final de la FA Cup contra el Liverpool vamos aquí a jugar partido y profesional 4 minutos en el estadio Wemplay así que vamos a ver si logramos bueno iba a decir el doblete pero luego ganamos la liga así que vamos a ver si obtenemos al menos el título de la FA Cup así que jugar partido y finalmente cuanta emoción y emoción de decirlo también llegamos a la final bienvenidos a este espectáculo del fútbol bienvenidos a este carnaval de la bocha ojalá que estos dos equipos puedan brindar un espectáculo hermoso ahí vamos la gran final contra el Leeds Leipzig versus Liverpool en el estadio Wemplay así que ahí vamos Virgil van Dijk wow se va a estar bastante tremendo esta gran final pero vamos a tratar de jugar a lo de siempre al toque a la posición el tratar de mantener nosotros la pelota como ya te lo sabes Carlos el cruifismo al final te da resultados esperamos de que ahora también no flore uy casi pues casi ahí pues casi casi gente casi lo logramos en la primera jugada está de pegar uff casi vamos tenemos la falta uff cerca y lo que ahora se viene es un tiro de esquina vamos el corner se ve en el tiro de esquina al área balón que llega al medio y no pueden rechazarlo espérate va a llegar la pelota pero no puede controlarla entra el jugador y quizás tenga una vamos tiene su opinión ahí uuuh mete ahí penal ojo penal ojo penal de Van Dijk metió la mano metió la manita si le espejó con la manita así que tenemos la oportunidad de meternos en el partido con un gol lo hacemos lo hacemos adiós y el lead se adelanta en la final contra el Liverpool por una mano de Van Dijk vamos ahora si ahora si se ve lo bueno a seguir jugando como estamos tratar de mantener la pelota no cederla y así nos van a dar los tres puntos en Gerócaro para dar el título aquí van a ir tres puntos que valgan cuidado uuuh eso puede haber sido penal perfectamente también pero fui a balón así que la presión es de ellos recuerda lo Carlos los que tienen que marcar son ellos y bueno Cordel hay posibilidades del tiro de esquina para Liverpool que cuidado peligro con el Liverpool que se viene arriba si se le sirvió ah era Henderson no Milner uuuh casi casi que serio ok se le enseñó Henderson entonces lo conferí con Milner perdón cuidado con Van Dijk que reivindicarse por su penal Oros y marcamos el segundo para antes de que finalice el primer tiempo hoy sí que sí creo que esto está bastante sentenciado aparte es gol psicológico y todo da a indicar que el lead se va a llevar el título de la FA de momento ganando la FA no sé si esto funciona así pero recuerdo que quien ganaba la la Copa del Rey da un puesto a la Europa League puede ser al menos en España así es no sé si la FA Cup da un puesto para la Europa League no tengo ni idea pero si es así ojo que la estamos en competiciones europeas de ser así pero no no la aseguro gente no sé no sé si eso es así ok solo sé que hay que tratar de mantener estos dos goles por arriba y a Córder y su estilo de esquina la pelota pegada en una mano el lead se vino arriba quiere buscar un tercero abrir más la herida se lamentan los jugadores ya la reventaron vamos como le podemos ganar al Liverpool y perder contra contra un equipo más inferior a ellos vamos a María para que para Joe Gómez que hizo Joe Gómez venga Ruth es hora de salir a campo que hizo el amigo viene ahí la calmaste y viene uff casi vamos que entre balas venga vamos el joystick que hizo el penal ha salido de la cancha ooooh y cayó el tercero cayó el tercero oh por dios gente ha caído el tercer gol del partido terrible para el Liverpool un 3 a 0 en la final uff quien fue la lazaya ahora si vamos lazaya 3 a 0 esto está bastante finiquitable dios queda poco tiempo pero lo pueden hacer bueno si juegan así creo que no y lo falló Bronstein ese sí no me lo conozco uuuh que error uuuh oye no entró oye el Liverpool está bastante con mala suerte oye eso no entró no ha hecho nada uff no ha hecho nada casi nada porque la verdad que hoy no le ha salido nada lo ha intentado pero el Liverpool está volcado al ataque ojo cuidado con Joe Gómez y marcaron el del honor 3 a 1 para maquillar el encuentro gol que servirá de muy poco consuelo y claro si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos ahora es imposible ojito pero no pasa nada estaban volcados al ataque nosotros hay fallos defensivos primer gol pero que todo sirve de mucho cuidado no la pardas así que ya un segundo ahorita ya mientras el pánico no se nos puede ir la final de un campo con el otro uuuh córner bueno cuidado que subió Karius la posición entre nosotros esta puede ser la última no hay portero no hay portero no hay portero cuidado buena 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 y creí que ya no había portero pero ya llegó y somos campeones vamos campeón el leeds unite tremendo tremendo goleamos al Tottenham y ahora al Liverpool tremendo así es ahora sí que sí somos campeones de la FA Cup mira logramos el ascenso cosa que quería el club y quería que por lo menos llegamos a 16 y mira hemos ganado la copa ojito que elix tremenda temporada que se marcó vamos 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 y eso es que casi hizo modificaciones a la plantilla solo añadía a The Young fue el único fichaje que incorporé vamos quien levanta la copa no sé quién es no logro reconocer las caras todavía pero somos campeones así que muy buena temporada y me lo pasé bastante bien jugando con el Leeds United ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones sí señor estas fotos son las que quedan al recuerdo no la de los árbitros el trofeo y el equipo que lo ha ganado y la alineación del equipo será la que ustedes ven ahí estamos ya gente todo ha terminado el Leeds se ha quedado con el título dominamos bueno dominar entre comillas al Liverpool pero lo que sí fue que le rebotamos el título así que por ahí no hay ningún problema y pues esta historia del Leeds United se ha terminado campeón Leeds United de la FA Cup así que vamos a irnos hasta el final de temporada solo por curiosidad para ver qué sucede vamos a ver si ya están cuando los play-offs championships label Wolves por un puntito nada más y aquí nosotros el Leeds la FA Cup todo bien la Carago Cup la ganó el Swansea City aquí la ganó el Derby Country la ah los play-offs entonces subió el Derby Country ojo se quedó fuera la Stone Vila que venía siendo una buena temporada pero se quedó en la Championship entonces va a subir el Derby Country ojito que pasó por penales en el partido mientras que la Stone Vila goleó al Birmingham pero en la final se decidió el 1-0 definitivo y el Derby Country también que está en la Premier pero bueno vamos a seguir avanzando hasta llegar a la nueva temporada y dejarlo por ahí pero bueno espero que les haya gustado este modo generoso con el Leeds United al final no ascendimos directamente pero o sea no como se llama no ganamos la liga pero sí ascendimos directamente que era el objetivo del club así que bueno solo esperamos que termine esto ya saben puede suscribirse activar la campanita dejar su like o dice like el video y tu opinión en los comentarios que te voy a estar leyendo y dejando corazoncito también comparte este video para hacer crecer esta pequeña comunidad sin más pues la temporada termina por aquí y simplemente vamos a adelantar al punto en que termina la temporada les muestro como inicia la nueva temporada y pues ahí lo dejaríamos gente ahora sí final de temporada y lo cerramos acá gente revisión y han dicho de que no pueden estar más feliz con el desempeño y que quieren que continuemos en el barco de ellos pues claro me pasaron diciendo toda la temporada que no estamos en el camino correcto pero ahora que vienen los resultados a mar a mamar fuerte y dudo y dependiendo de la aceptación dependiendo de sus comentarios pues yo puedo continuar una segunda temporada en la premier o pues lo dejamos aquí como un modo carrera más todo depende de usted gente esto está tardando ya demasiado puede empezar ya la pretemporada por favor para dejar aquí el directo al fin si claro gente yo lo voy a dejar por acá al final no han salido la pretemporada pero si tenemos la final de la Community Shield contra el Chelsea bueno pero lo vamos a dejar para un posible futuro si ustedes quieren yo continúo este modo carrera y si no pues lo dejamos por acá ojo que Croacia acaba de marcar el 3 a 3 increíble lo que acaba de suceder Croacia ha forzado la prórroga gente tremendo y esa prórroga la tengo que ver sí o sí así que bueno yo los dejo por acá y nos vemos en el siguiente video que voy a traer al canal todo depende de ustedes si continuamos la serie con el modo carrera o lo dejamos por aquí sin más que me despido y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.